...de los dos hermanos que desaparecieron en aguas del río Paraguay, en la zona de Concepción, a unos 15 kilómetros más o menos de Concepción, del puerto de Concepción, río abajo, estaban yendo un grupo de pescadores, cuatro en total, en dos embarcaciones diferentes, y una de ellas tuvo un desperfecto, aparentemente le faltó ya combustible, mientras que cargaban hubo un cortocircuito y explotó, y se incendió la embarcación. Las dos personas que estaban a bordo de esa embarcación, sí, ayer, antes de ayer estuvimos hablando de eso, se lanzaron al agua y desaparecieron esas personas. Hoy encontraron, esta tarde, encontraron el cuerpo de uno de los que desapareció, estamos hablando de Marcio Antonio Agüero, es el cuerpo de la persona que encontraron, y aún falta encontrar el de su hermano Carlos Cáceres. Entonces, todavía no apareció, y bueno, ya al menos el cuerpo de uno... ¿Este estaba en la costa? Fue encontrado en aguas del río, en el agua, aparentemente salió a flote ya el cuerpo, ¿verdad? Y vamos a ver con este cambio de temperatura que hay, dicen que esto favorece a que cuando el río cambia de temperatura, flota, flota más rápido. Y bueno, esto es lo que ocurrió, y ahora ya se encontró el cuerpo al menos de uno de los que está desaparecidos. Bueno, qué lástima por ellos.